30 minutos clavados, hoy viene el corner de la izquierda del chino, hoy viene Rivero con el corner, entró en varios, saca la media, le queda ahora para Ocampo, el remase de Ocampo le queda para Vecino, tira, rebota, va Pereira otra vez, al centro, ahí está Reyes, 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 otra vez mostrando los reflejos fantásticos, cuando la metió al medio Pereira, que secó Martín Ferreira, creo que fue hacia atrás y detuvo Reyes. Bueno, y empieza a llegar Liverpool, y empieza a acercarse sobre el arco rival, ahora apareció Federico Pereira para meter un buscapié, rebotó en un futbolista deportivo abandonado, lo agarró contrapié, hay guardameta Reyes, ya puro reflejo de nuevo la pelota. Levanta Reyes, le queda para Fernández, Fernández para Pineri, se anima el partido a Pineri, la gira al medio, rebota, entró Fernández, la viene sacando Pereira, complementa, por ese lado el futbolista Barrio, le va a quedar la pelota en la mitad de la cancha, nuevamente Deportivo, lo tiene Cayetano, Cayetano para que llegue Cotuño, la levanta Cotuño, para que reciba, por ese lado el futbolista Fernández, la viene perdiendo Tomás Fernández, recupera muy bien Barrios, este para Diego Vecino, se la tira hacia atrás, vecino a Rodrigo Rivero, recupera Stiles, Stiles que la deja para Perdomo y ya se abrió Luciano, va Perdomo, Facundo Perdomo para Luciano, la tiene Rodríguez, la levanta al área entre los barrios, pica y gol, pica y gol, pica y gol, 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 gol de Liverpool Ocampo, gol de Liverpool, Matías Ocampo, vio el centro de Luciano, que de la derecha, y entró el número 20, Matías Ocampo, encabeció cambiándole el palo a Reyes, abre la cuenta el campeón del clausura, 32 minutos de la segunda parte, Liverpool 1, Deportivo 0. Decíamos que Liverpool se había metido a un partido que era mucho más, otra buena jugada, el conjunto en el azul, un centro perfecto, el segundo palo, y Ocampo que vino desde el banco, conecta con golpes de cabeza para dejar sin asunto a Reyes, le cambió la trayectoria del palo, Ocampo que se enrodilla frente a la tribuna y agradece a Dios, Liverpool está ganando, Liverpool era mucho más, Liverpool venía a buscarlo, Liverpool quería campeonato, quería coronar, Liverpool con este resultado, saca 3 en la tabla anual, Liverpool con este resultado, le ponen la frutilla a la torta en Torreo Grausura. Es otro golazo del superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Cayetano el número 4, gracias Miefer Ángel, Cayetano entonces amonestado, va a venir el tiro libre para Liverpool, cosa que en el sudamericano Luciano ahí la colgó en el ángulo, ¿no? Va Luciano de nuevo, amaga el centro Rivero, pero va a pegar Luciano, no se la saca nadie, ¡Luciano! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Luciano Rodríguez! Le pido como un guante, le juro, la pierna derecha la sacudió y se la clavó en el ángulo superior derecho a Reyes. Liverpool, el campeón de clausura, el que está muy cerca de anual, cerca de hacer historia en este fútbol uruguayo, ¡Luciano Rodríguez, Liverpool 2, Deportiguero! ¡Golazo de Luciano Rodríguez! ¿Cuánto hace que no vea un gol de tiro libre? Categoría y calidad del número 19, la colocó sobre la punta el solibor del área, acarició de tierra derecha, como dijo Pimienta, con un guante, la puso arriba, hacia el ángulo superior derecho, para que Liverpool, que no diga que es un buen partido de la primera parte, saque dos goles de ventaja, pague la persiana, y que es una fiesta completa. Liverpool se estrena como campeón de clausura, había obtenido el título antes de jugar, está ganado 2 a 0, ¡Luciano Rodríguez los hace delirar! Es otro golazo del Superfútbol, va a ganar el negro de la cruzilla, va a ganar el campeón de clausura, está cabrito, y ya termina, ahora sí, se lleva el pito a la boca, matón que a Liverpool, 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 Liverpool Fútbol Club, es el campeón del torneo clausura, antes de empezar ese juego, ahora queda el festejo, ahora queda la algarabía, ahora queda Liverpool, tres puntos arriba de Peñarol en anual, a falta de un solo partido, ahora queda Liverpool, como decíamos, campeón de clausura, ahora queda Liverpool, muy cerca de todo, Claudio! Señores, premio al mejor equipo, de esta segunda mitad del año, premio a un técnico, como Jorge Bava, que se hizo cargo del equipo, en la temporada anterior, colgó los guantes, y empezó a trabajar, y los llevó a distintas definiciones, la primera parte, Liverpool estuvo distraído, con respecto a lo que eran, las topas internacionales, pero una vez, que terminó de disputar torres internacionales, decíamos que este libro, le gustaba para dar pelea, la corrió de atrás, en un momento determinado, remontó 11 puntos, que Peñarol le llevaba, la tabla acumulada, ya se va Pimienta, corriendo, hacia la zona de vestuarios, para poder tener la palabra, de los protagonistas, nosotros desde acá, vamos a tratar de llevarle, absolutamente todo, lo que está ocurriendo, se saluda a los jugadores, el negro de la cuchilla, vuelve a conseguir un título, había arrancado nervioso, partido, pero en el segundo tiempo, señores, a partir del centro, de Luciano Rodríguez, y el gol de Matías Ocampo, Liverpool fue, el equipo que todos conocemos, el equipo que fue protagonista, el equipo que salió a buscar el partido, es que adelantó las líneas, en la segunda parte, y allí está Zamudio, abarrazándose con todo el mundo, con la bandera paraguaya, colgada a su espalda, allí va Brito, a saludar, también a los dirigentes, está José Luis Palma, observando y disfrutando, dentro del terreno de juego, acá, más allá, es que hubo gente, que se trepó el tejido, y ahora están trepados, sobre la reja, que hace a la cancha, los jugadores celebran, absolutamente solos, se va Deportivo Manolau, el terreno de juego, se han colocado, una camisa blanca, que no se va a distinguir, si dice, campeón, porque también su campeón de clausura, vos de eso me vas a ayudar, lo cierto es, que el negro de la cuchilla, se vuelve a consagrar campeón, ahí está el argentino, Marcelo Mérico Lavandela, el lucheleste, también celebrando, y festejando con los compañeros, Liverpool, merecido campeón del torneo, clausura, Liverpool saca tres en la anual, el negro de la cuchilla, acaba de abrochar el 75% del campeonato uruguayo, le queda, ganar o empatar, la próxima fecha, para asegurarse la anual, me acaba de pasar la gente de Alejandro Cabrera, que si hay empate en la primera posición, hay partido de filitorio, entre Peñarol y Liverpool, que sí que lo puede alcanzar, pero me da la sensación, de que ese Liverpool, está firme, que ese Liverpool, está asentado por completo, que ese Liverpool, difícilmente deje puntos de la próxima fecha, y si el negro, logra, ganar la tabla anual, créame, amigos, en Telecristal, Liverpool se asegura, el 75% del campeonato uruguayo, lo corrió de atrás, lo llevó a pasar a Peñarol, en las últimas tres fechas, y hoy, antes de jugar, ya era campeón, del torneo clausura, Martín Guárez, y voy contigo, nuevamente, pero dame 4-5, así conectamos a pimienta.